La actitud presente con cariño Corazón mío, no llores, no llores ni te enamores No llores ni me abandones, corazón Corazón mío, no llores, no llores ni te enamores No llores ni me abandones, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón No llores ni me abandones, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón Que yo a ti le pertenezca, corazón Con el rock te canta, sí señor Y presentamos al pianista del amor Vladimir, el hombre de las blancas y las negras Y presentamos al pianista del amor